¿Qué tal, queridos amigos? Hay temas que parecen que pasan, pero se estancan. Y este es el tema del huachicoller. Porque resulta que apenas mañana miércoles, 16 de enero, va a comenzar la Cámara de Diputados el estudio de la nueva ley o de la nueva reforma al Código Penal para convertir al huachicoleo en un delito grave. Hasta mañana. Esto es, resulta que adelantando los tiempos, como acostumbran de Manuel López Obrador, como lo ha hecho con las consultas y como lo hace ahora con el huachicoleo, no se puede formar las carpetas judiciales contra los responsables de este crimen contra el Estado porque serían exonerados de inmediato, o no exonerados, sino simple y sencillamente responsables de un delito menor que no les causaría mayor agravio a sus personas. Podrían incluso evitar la cárcel, pagar una multa administrativa e irse muy campantes a disfrutar de la parte que les corresponde de los 65 mil millones de pesos al año que robaron descaradamente durante el gobierno del sinvergüenza Peña Nieto, que por fortuna no se pudo robar los cuadros que bajó de los pinos porque los metió en la bodega a ver si se le olvidaba a toda la gente el tema para luego llevárselos. Pero como no hubo pues plazo ni tampoco disposición del gobierno actual de ser cómplice del sujeto, los cuadros aparecieron, igual que la gasolina. Ahora ya los gobernadores de los estados, como en el caso de Guanajuato y de Diego Sinué, pueden gestionar la compra directa de gasolina al extranjero perdiéndose en gran medida la autoridad federal, aunque Andrés Manuel López Obrador haya dicho hoy mismo que él no considera que esté mal que un gobernador vaya a negociar la traída del combustible para su entidad, dada la circunstancia en la que ésta vive. Pero, por ejemplo, no se procede en contra de quienes en Guanajuato, hablando de esta entidad, vendían huachicol. El 80% de las gasolineras de allí vendían huachicol, gasolina ilegal. ¿Y a estos no se les va a sancionar? Cuando menos cabría, antes de que funcione la ley que erigirá en delito grave el huachicoleo, cuando menos deberían retirarle las concesiones, a los que han medrado tanto con la gasolina en esta entidad y en otras, como en Jalisco, por ejemplo. En Michoacán, no se diga. Y así por el estilo podríamos ir enumerando caso por caso algunos estados todavía con desabasto. El Estado de México, por ejemplo, sufre mucho en este aspecto, sobre todo en lugares turísticos. En Valle de Bravo no se encuentra gasolina por ninguna parte. A menos de que los saquen los propios inversionistas de esta enorme tierra de inversiones de gran calado, de lo que les resta de sus motores especializados para neutralizar algún corte eléctrico. La situación es bastante seria, aunque nos dé un poco de risa la manera en que se está actuando. Si habría que esperar que el Congreso determinara que el huachicol o el huachicoleo sea un delito grave, ¿por qué no se esperó hasta entonces para proceder? ¿Por qué esta impaciencia? O bien, hubieran comenzado al revés. Es decir, primero aprobar la ley, de inmediato aprender a los responsables y después superar los problemas de los ductos, sobre todo el de Tuzpan, que es el que más veces ha sido saboteado. Claro que se puede tipificar otro delito, el de sabotaje, sabotaje contra el Estado, no solamente el robo de combustible. El robo de combustible es menor, pero traicionar al país saboteándolo es un delito muy grave. Entonces por ahí podrían agarrarse para agarrarles el pescuezo a todos los que nos han robado, porque a mí también me han robado, y a usted, y a todos los mexicanos. Nos han robado, no solamente el tiempo, sino también nos han robado 65 mil millones de pesos al año. Y repito la cifra porque es espeluznante, es casi equiparable a las ganancias del narcotráfico en un año. Y no vamos a hacer nada. Es decir, ¿se van a quedar los sinvergüenzas libres de culpa o se va a esperar a que la ley funcione, la nueva ley, para entonces fincarle responsabilidades? Si es lo segundo, aplaudo. Si es lo primero, aplicando la amnesia del tiempo para que nos olvidemos de este conflicto, me repugna. Tiene que definir el presidente de la República qué es lo que va a hacer al respecto. Porque él dijo que la corrupción viene de arriba hacia abajo. Y si la corrupción viene de arriba hacia abajo, los expresidentes de la República son responsables. Y a ellos se tiene que enjuiciar en primer término. Porque también ya dijo el presidente López Obrador que desgraciadamente, desgraciadamente, tiene miedo, sí, pero que no es cobarde. Y como no es cobarde, esperamos de él que no le tiemble el pulso a la hora de ejercer justicia. Porque si no se ejerce la justicia, no podremos los mexicanos estar tranquilos. Nunca. Digámoslo. Con cero cobardeo. Digámoslo. ¡Gracias! Gracias.